¡Suscríbete al canal! Pero por alguna razón No lo pinche grabó Pero bueno, no hay problema Vamos a continuar donde lo habíamos dejado en el gameplay anterior Que nunca se va a subir porque como dije se ha perdido Por completo, literal Así que vamos a hacer la misión primaria Porque apenas hemos empezado el juego Y por lo tanto solo están disponibles las principales ahorita mismo Vale, casi llegamos al punto Dos, dos, tres, digo cuatro ¡Uh! Vale, podemos ir ahí sin tener que hacer... ok Ya llegamos, comenzar Espero que el audio del juego esté de buen nivel De que se escuche tanto mi voz como el juego Cargando Nos vamos en 60 segundos, carguen el camión ¿Organizaste la emboscada? Sí La mayoría es munición recuperada de los mano negra Pero también encontré estos No quisimos manipularlos Quedan un montón más en el camión Buen trabajo, sargento Podrían ser útiles ¿Alguien tiene un destornillador? ¿Le pondrás eso a tu gancho? No jodas Tienes que aprender a arreglártelas con lo que tienes ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Qué chimba! ¡Qué chimba! ¡Tienen manos negras, sargento! ¡Mierda! ¡Listo! ¡Me llevo el camión! ¡Tengo un helicóptero cerca para extraer esto! ¡Me aseguraré de que llegues entero! ¡Gracias, parcero! ¡Nos vamos! Tengo curiosidad, ¿de qué país es este? Yo sé que es ficticio, pero ¿de cuál se basan ellos? ¿De un país latino? ¿De Brasil? ¿Por alguna razón me dice que Brasil? ¿O una combinación de toda Latinoamérica? Bueno, tenemos que proteger este camión Así que nos vamos a ir encima de él ¡Gente! ¡Ya vienen! ¡Vámonos! ¡Salgamos de allí! ¡Vámonos! Ok Pero se vale manejar bien, ¿no? Sí Creo que será útil ¿Dónde aprendiste a planear una emboscada? En el abismo apareciste de la nada y los manos negras ni tuvieron tiempo de reaccionar ¡Fue épico! ¿Qué? ¿Qué es eso en el camino? Aquí hubo una gran lucha Ah... ¿Alguna idea, Rico? Ah, sí. Solo una Abre el menú del gancho Dale este botón para no sé qué Aquí puedes editar tus selecciones de gancho Tienes la selección de A y A2C Tienes la selección de A y A2C Puedes tener múltiple C que puedes editar de forma independiente Tienes la selección OK Cambie selección B Editar ¿Y esto qué es? Esta es la pantalla de edición de selección Las columnas definen lo que sucede al presionar cada botón Las columnas auto se integrarán modificadores automáticos cuando se despegue la atadura Cuando presiones o mantengas los botones activados, OK Agrega un elevador de fuerza media a la columna auto Entonces, editar Baja Media Alta Ok Mantén presionado y soltar Chévere Ves de eso hablo, cosas como esta Bien, me parece bien y puedo cambiar entre A y B No está nada mal ¿Crees que sería buena gente? ¿Como tú? No dejes de mirar el camino, Sargento No, no lo fue Creo que podría hacerlo Siempre quise hacer algo importante A volar hijo de su madre Es complicado, Sargento Listo Después hablamos Mierda ¿Otra vez? Voy a abrir paso Prueba esos globos con los huevones mano negra Enemigo en nuestra zona de operaciones Vamos a agarrar un segundo arma, pusieron cas Y nos subimos al carro El menudo, intruso en el sitio Todas las unidades ataquen Perdimos contacto Unidades en sexo Usa de nuevo esos globos Antes de que En fin, en mi vida anterior aprendí a improvisar mucho Sí Crecí en un barrio pobre Mi madre murió Mi padre se había ido Uno se las arregla Sí Típico cliché de los huevos Esto es lo que me sirve Sargento Descubre que te sirve a ti Bien Supongo Por ahora Preocúpate por llevarnos al punto de extracción ¿Extracción? Hijo de pucha Tengo que llamarlos Hijo de pucha ¿Entendiste Rico? Ah, es un tanque ¿Tucan? ¿Tucan? ¿Habla llama? Se requiere extracción en la estación Bravo En la estación Bravo Ya hablamos de eso Voy a recargarlo ¡No! ¿Quién está disparando? De atrás No, no se que ocurre Que no se que va a ocurrir Hecho ¿Vale? Vamos a agarrar un poco de municiones ¿Y esto para qué es? Ah, para desatar las ataduras Esperen, esperen Rico, sabes que hacer Arriba y quita esa mierda del camino ¿Apuntan? 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 Ya lo sé Y soltar, ¿no? Fijan más elevadores Ya lo sé Sí, sí Esperaremos Cambio y fuera Vale, bye, bye Y si escucho para abajo Este tipo dice que se deshacen estas fichas Entonces te puede mover ya Esto va bien En la primera misión Siempre hay algunos Inconvenientes Concéntrate sargento Conduce Aún están en camino Excelente ser atoró este tipo, ¿no? Vaya, por fin y otra madre Vale, vámonos Vale Vale Se cayó porque yo lo solté Y ahora que escoltan al sargento Más de esta gente Más gente Vale Vale Bye, bye No Vale, que tengo que defender la troca Vale, que es algo difícil de controlar estas vainas Creo que hay gente todavía, ¿no? Sí Bye, bye Vale 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 Uh, excelente Tengo un montón O tal vez no está Quítese No Ya casi llego, Rico ¿Cómo lo hago? Resuelve estos inconvenientes sargento Y podría ser experto en operaciones en el ejército Pero Quiero estar En medio de la tormenta Como tú ¿Sabes qué? Pues Estamos en medio de la acción tormenta ahora Sí Sí, supongo que sí Sí, de hecho Mira todo esto Es loco, ¿no? Pues por supuesto Está loquísimo Está loquísimo Uuuu ¡Cámonos! ¡Está bien, tío! Vale Tengo que caer en el carro Y todavía hay de estos tipos Ustedes no se cansan, ¿eh? Bye, bye Excelente Este tipo nunca se rinde, ¿no? Y ya me quedé sin balas, genial Bueno, a sacar la otra esta Y... Que no hay nadie, ¿sí? Llegamos Pero los de extracción aún no Ok, genial Ahora nos quedamos aquí trempados, ¿no? ¿Y qué hago? ¿No hay municiones? O sí, sí Sí, sí Sí, sí Apunten y disparen Los Mano Negra quieren recuperar sus suministros ¡Vámonos! ¡Lentaremos! ¡Lentaremos! ¡Hostia! ¡Quiero un shotgun! ¡Una escopeta! Excelente Siempre hay que hacer una resa No lo supiste Vamos a recargar Vamos a recargar Y vamos a cambiar de arma también Vamos a cambiar la otra por esta A ver qué hace ¡Aquí están 12 granadas! ¡Chinchín! Lo están haciendo bien ¡No los dejen pasar! ¡No los dejen pasar! ¿Dónde están viniendo? ¡Ah, mira! ¡Aaah! ¡Te estoy muriendo! ¡Ya me estoy curando! ¡Ay! ¡Ay! ¿O ya me morí? ¿No puede ser? ¿Es en serio? Pues, pero... Tan solo que no tenemos que repetirlo desde el inicio Desde que... Escortar la... Troca esa... Espero que no Porque si no me hago intención Y yo ni sabía en donde me estaban disparando Y yo soy como... ¡Ah! Bueno, fue mi culpa Lo hice tomando Vale Desde el principio Pero aquí en este... En esto de aquí, ¿no? Tengo escopeta ahí Tengo... Tengo... Tenemos que mantenerlos a raya hasta que llegue el helicóptero Bien Bien Enemigo en nuestra zona de operaciones ¡Y vamos! ¡Recibimos! ¡Ataque a un enemigo! ¡Ataque! ¡Y ahí tienen su merecido! ¡Ataque! ¡Ataque a un enemigo! ¡Ataque a un enemigo! ¡Lo tenemos aquí! ¡O OK, pues! OK, ¿dónde están viniendo los tipos? Están viniendo a este lado pero mientras siquiera se dan bien ¿Se escucha alguien aquí? Excelente Vale, ya llegó el helicóptero Pero si le estoy atinando y pienso que no le doy Vamos a cambiar de arma ¿Dónde estáis? Ah, que llegó otro de allá al fondo Bueno, ya nos acabamos las granadas ¿A dónde me están mapeando? ¿Dónde estáis? Bye bye El helicóptero ya llega, creo que es el fin de los mano negra ¿Estás bien desde aquí? Sí, sí, y rico, te oí Trabajaré en la retaguardia para que el ejército esté aprovisionado y a salvo Gracias por el consejo En el ejército todos nos apoyamos Sí, oye, ¿puedo llamarte para que me ayudes a entrenar a nuevos reclutas? Trabajar contigo aumentaría mucho la moral Eh, claro, adiós Ok, ayuda al sargento a entrenar al ejército Busca operaciones de entrenamiento y contra la inteligencia en el mapa que están marcadas con puras heces O con ese globo de ahí Ayuda al sargento al ejército de caos para obtener puntos de modificadores y desbloquea modificadores de elevador para el gancho Control, perdimos de vista al enemigo Control, perdimos de vista al enemigo Ok, creo que me gusta más esta estructura de misiones que... Abran los ojos Que el del tercer juego anterior Oye, no te vayas Vale, espero que ya no vengan estos tipos y que hay otra misión que hacer Vale, esto ya lo sé, hay que buscar en el mapa Pues ahí veo una J Y aquí adentro dice nivel 2 Y esta tiene un candado, me imagino que no lo podemos hacer aún Requisito, asegura la región primero Ganar estrellas de Gargal King La cineasta estudiante ofrece... ok Vamos a hacer esa porque está en esta región, aprovechando que estamos aquí Porque veo más misiones por ahí Ok, hojas en el viento, que esto casi no me importa Creo que da un logro por hacer tal cosa Y aún no me están disparando ahora ¿De dónde? Luzo sumada Ok, la misión está por allá, así que me voy por allá ¡Oh! Vale, está por allá Pues qué bueno, ¿no? ¿Y aquí qué misión? ¡Esta base militar! ¡Ah! ¡No! ¡No me voy! Todavía no tengo buenas armas, ni buenos O sea, apenas voy a empezar el juego y no tengo casi nada... Nada bueno Ok Están siguiendo a estos tipos otra vez Como les gusta, ¿eh? Acá seguimos al punto... Pues esta... ¿Aquí hay gente o no? Recibido. Objetivo a la fuga. Establezcan visual. ¡Hostia! ¿Pero dónde me están cantando? No puede ser Sí, no te importa Vamos a crear un poco de caos aquí Y confusión O no creo que se pueda No sé El objetivo tiene un helicóptero No puede ser No puede ser Me tiene arma esta cosa Recibido ahora en helicóptero ¡Hostia! Cambio de posición del vehículo Vale, entonces al streamer Eso mismo Helicóptero en camino, al área de operaciones Vámonos Vuele Toto En serio abriendo fuego En serio Vale, no soy Invincible tampoco O sea, el tipo este resiste también Pero tampoco es Invincible ¡Diablo! ¡No no 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 Vamos a cambiar de arma... Si es cierto, tengo la escopeta que me va ayudando mucho. No puede ser otro helicóptero en serio? Ok ya no se que hacer aquí, no se que me paso, esta haciendo un desastre aquí. El helicóptero, ¡ven a mí! Vale Vale, me parece que ya por fin llegó algo con armas Aunque aún no parece helicóptero, ¿sí? Pues sí parece ¿Quieres helicóptero? Va a ser mío, no puede ser No lo pude agarrar Esa es de cadena agua, es extremadamente buena vale ya por fin se fueron ya se han muerto o que vaya ya no tengo munciones de este arma vamos a comenzar la misión esta antes que llegue más gente pero que desastre solo hazlo ey ya no bebas charlie ponlo a trabajar en páginas nuevas con las ranas ey mírate diablillo guapo girl and king sabes quien soy no pero dicen que puedes ayudar al ejército del caos no nos preocupemos por eso vamos ven conmigo rico me encanta todo lo tuyo la imagen el fanfarroneo el cuero eres un artista viejo el da vinci de la violencia por eso te necesito en la película no sé que tiene que ver luego vemos los detalles oye ves esa cosa apenas flotando allí si necesito que atraviese el agua mis dobles de riesgo dios los bendiga resisten algunos golpes pero ey no tienen el toque de un artista por eso estás aquí toma esto y quiero que y yo detalles ponlos en la lata oxidada y manda ese bebé directo al puerto seco en el cielo king que pasa con las ranas nada que ver con mi historia ey entendiste creo que podría perfecto tu agente recibirá copia del contrato no tienes un agente te conseguiremos uno haremos cosas increíbles juntos eh ok hey charlie al diablo tu historia ok sabes esto es a la antigua haremos algo que no se había hecho jamás ok prácticamente ella es la parodia de de como se llama michael bay por decirlo así que le gusta suelo puro de explosiones ok que dice ahí asegúrate de colocar el rollo de película esta vez ok y ahora que ah mira que ahora tengo la selección C selecciona C dale editar agrega impulsor a la columna presionada para activar la presión ok y esto que equipo no impulsor con fuerza impulsor alta baja media alta pues si vamos a poner de media ahora tienes equipado el impulsor ok mantén presionada y ahora que apunta en el área marcada de datos y mantén presionada para empezar a atar suelta para conectar la atadura ok y ok papá y cohetes estoy escuchando ooooh este es el momento subete rico salgan de aquí todos muévanse ok ok ve de pie sobre la camioneta de gargano ok la mujer está caminando por ahí y esa es la camioneta de él ok no 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 pero calcula bien hijo mío parece que eres mi estrella y mi guardaespaldas yo eso parece solo espera un momento que tengo que chequear algo a ver editar creo que ya sé de qué va todo esto no ok este de elevador lo vamos a poner alta no te dije que sí a nada tengo muchos equipos caros en esta camioneta no dejes que nos destrocen está bien vine aquí para filmar mi próxima película mi magnum opus ah si parece un paraíso pero en todos lados hay que solicitar permisos y solo te dan un permiso si eres espinoza telecom oye que es eso y por cierto yo no soy espinoza telecom este lugar está más sellado que el culo de una almeja con marea alta ah me encanta solís control tenemos un imposo del gas vale estoy haciendo el carro y no estoy haciendo nada yo digo que era muy chuso bye bye no con escopeta no crees ojalá tuviera un cinematógrafo en el auto fue excelente tu trabajo es hacer estallar cosas la mayoría solo simula hacerlo y del resto se ocupan los defectos especiales pero tú y yo no bueno esa tipa tiene razón quédate conmigo muchacho se aparece a donde vamos voy hacia la próxima toma vas a fingir mi muerte recién nos conocemos y ya fingiré tu muerte se buen chico chico ya casi terminas por hoy el enemigo dejó de atacar ojos abiertos por posible toma mi camioneta llama la atención de los mano negra diablos debería encontrar un puesto de los mano negra ok y también hay que que parezca que morí en una explosión enorme siempre quise terminar así es un chiste no hago chistes sobre mi muerte haz que sea dramático espectacular así ganaré unas horas hasta luego perdí de vista al enemigo regrupense enemigo en nuestra zona de operaciones que de hecho es que paso es en el sitio todas las unidades ataquen control enemigo en vehículo de tierra ok esta cosa no va más rápido de lo que ya va y por cierto la condición este juego ha mejorado del tercero del anterior ok igual se siente un poco fuera del lugar pero está mejor que el tercero definitivamente pero quizás nooo me están agarrando lo chistoso es que no me están haciendo nada de daño para nada y me están empujando ostias tío pero dejadme no puedo disparar en la oh que tiene turbo que tiene turbo y ahora nos vamos turbo ah que el turbo está ahí a la al lado de de esa cosa bueno destruyamos esta camioneta si yo creo que ya la destruimos prácticamente con todo esto o tal vez no copiado recupere el objetivo ahora todavía puedo usamos turbo y uh brillante rico terminaste hoy realmente le diste el toque al estilo rodríguez me puedo cuidarte escucha cariño sé que estás ocupado pasa por aquí cuando puedas tengo más trabajo para ti valdrá la pena mi personal te llamará chao me dice que habla bajo el agua él también ayuda a galarda a filmar su obra maestra busca grabaciones y grabaciones de escena en el mapa todo eso que está ahí ayuda a su equipo para meternos fijar la cámara ok ok esa es para para mejorar el impulsor que estaba en el anterior juego ok ya salimos y ahora que hay otra misión por aquí no sé cómo terminamos en esta región de aquí y por lo que veo solo nos queda esta que tiene una jota vamos a seguir esa la historia secreta de solís pues no sé quién eso dice madre mía Willy pues de eso se trata amigo mío aunque se parte ahí de mí uff estuvo cerca ese cancelando búsqueda del enemigo vuelvan a patrullajes ahí veo algo en ese carro de ahí o creo que eso había rico tenemos una pista sobre un espía de los mano negra vestido de civil cree que alguien importante va a ir a recogerlo ven tu auto y sé el conductor vaya creo que era el auto que acabamos de ver no vale conducir ve por tu pasajero rico vale los objetivos están por allá lo mismo va a ir a recoger men de plano que han mejorado el sistema de conducción en este juego bueno ni tanto pero definitivamente mucho mejor vale mira hacia atrás es mantiene presión a esto cambiar de posición mantiene presión a Y radio estrella el auto o estrella lo contra un edificio solo asegúrate de que explote y parezca un accidente ok creo que ya tengo tu idea estoy harto de tanta pelea ¿por qué no se rinden los rebeldes? pues buena pregunta señor yo no sé usted va a morir en 3 2 ok creo que lo puede ahogar ¿no? vamos a tratar de ahogarlo jajaja a ver vamos con toda velocidad y cuando vea la oportunidad me lanzaré y creo que he perdido la oportunidad no todavía no bye bye señor y adiós a ese pasajero y ahora todos estaremos más a salvo gracias rico y lo chistoso que simplemente lo ahogué bueno a la misión que íbamos que era el otro lado en general jeje todavía no me acostumbro a la mecánica del juego de este vale hay que ir un poco más rápido excelente me morí no puede ser me morí en serio no puede ser jajaja me morí ¿por qué? por pendejo no sé por qué reaparecí aquí y ahí veo algo rojo lo cual no me transmite para nada no no tengo que ir por ahí tengo que ir del otro lado no, no dispare señor encontré dos zonas identificadas como centros de reeducación te las marco buen inicio los llevaré a la entrada de las instalaciones evacuación en espera en espera no 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 Yo pensé que en este juego había también impulsores de, ¿cómo se llama? Así como en el anterior juego que había como un impulsor del traje tipo Iron Man, creo que en este juego sí hay, porque tengo todos los DLC, no sé si es de los DLC o parte de la historia, y también lo vi en un gameplay de YouTube que alguien ya lo tenía, así que sí, tiene que estar aquí. La historia de Juan Antonio Solis, no mentira. Me morí en serio, otra vez. Por favor, no me digan que me morí otra vez. Me morí. Oh, mira, un tornado. Es cierto, no me topo con ningún tornado aún, ¿qué pasa? Vale, creo que ahora estamos más cerca, entre comillas. Estamos en una de estas cosas de México, ¿cómo se llama? Es una ruina antigua de México. Vamos para arriba. Vamos para acá, porque hay toda la música toda rara, como que si hubiera un boss así todo de los GT. Vale, y de aquí nos podemos tirar. hay toda la música. O sea, pero no murió otra vez, por, por tontío y por loquillo. Ya casi llegamos, y de hecho, ya está ahí. de hecho sí señor gracias por preguntar y tengo que estar aquí comenzar tú debes ser rodríguez el revolucionario tú debes ser javi no lo soy no hay tiempo para explicaciones javi dijo que traerían el equipo que necesita así los mano negra confiscaron sus cosas allá por la cascada ok entonces misión de ir y búsqueda si los derrotas podrás llevarle su equipo a la tumba de sumac vamos a subir al estilo de yo a quien le dice a mí es que lástima porque yo soy spider-man a quinta quinta aquí ah sí yo también tengo copeta quieren verla son morros espérate esta es una caja de armas lanzagona francotirador y fusil de asalto pues prefiero esa fusil de asalto me la puede llevar por favor sí 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 muchísimas gracias excelente justo lo que yo quería y aquí hay cosas para explicar pero nada más no hay coleccionables ni nada por el estilo madre mía willy y ahora que es cinemática vale más cosas para nuestro traje o para nuestro equipo espero que esto valga la pena amigo claro que sí lo prometo a sus puestos el objetivo se fue esa voz de javi que no es la de armas entonces el actor de doblaje de armas por pareja demasiada ok tengo que equipar otra mejora ok selecciona para editar establece la fuerza de re-extracción alta en la columna auto aunque sea para que sea lo suficiente fuerte para alta y eso va a ser automáticamente funcione con el que te salta altura ok pues están un poco más complejos este juego la mecánica hay que tengo que presionar para allá es para que se abra no si pero no tengo vaya que lugar javi un acueducto de hace por lo menos seis siglos sellado por los mano negra desde su descubrimiento te explicaré todo te lo prometo hay un mapa dentro de este avión ahí puedes obtener mis coordenadas men definitivamente es la voz de airman pero doblarle español si es que saben a lo que me refiero ok pilotear tengo tu mapa a donde voy mejor empiezo por el principio el acueducto está escondido tras esas puertas por algún motivo durante años recopilé evidencia de que los pueblos indígenas de Solís estaban más avanzados de lo que se nos dice a los espinoza no les gusta que nadie contradiga su relato me encarcelaron mi esposa no me habla mi reputación se arruinó tu amigo sospechoso parecía tenerte afecto gané aliados en la cárcel personas que notan que la fachada se resquebra ahora me ayudan a revelar la verdad y para qué me necesitas creo que descubrí el camino a la tumba de otorongo el último gobernante de los pueblos para espinoza de Solís según los libros de historia otorongo fue ejecutado por innumerables asesinatos pero creo que la realidad es más compleja y peligrosa para quién los espinoza no se va a ver ya se estrelló historias antecedentes penales elecciones para los ricos la verdad es una mercancía si gastas suficiente plata tus mentiras se vuelven la ley en la cárcel tuviste mucho tiempo para pensar no no tienes idea señor Rodríguez vale me salí por accidente de la vaina esa y me siento demasiado mal por ello porque sé que así me voy a tardar casi un milenio en llegar pero yo digo que sí llegar quien dice que sí yo digo que sí ustedes saben que sí vale ahí vamos rápido que es esto hay aire hay torrenta de aire híjole pero llegar hasta allá se ve difícil ok si hacemos este mini bucle vamos a llegar a tiempo por cierto en la playstation hoy en la noche dicen que van a regalar un juego totalmente gratis para que tú como se dice puedas jugar sin tener que estar conectado a internet o sea prácticamente un juego gratis así de sencillo y la razón por qué están siendo es que el que cenote una cueva en la cima de la montaña como está diciendo lo están regalando porque están iniciando esta iniciativa de que toda la gente se mantenga en casa y para que se mantengan los gamers ocupados van a regalar un juego que de hecho una colección de tres juegos de Uncharted vale ya llegamos bueno sin neumática excelente javi huerta trajiste lo que pedí si tus provisiones están a salvo quieres bajar el arma no es un arma señor Rodríguez es una reliquia una figura de otorongo del siglo 16 y me ibas a golpear con eso golpearte iba a huir con ella para protegerla es muy valiosa si a los mano negra les interesaba tu colección si bien y la manera como la agarré la verdad es un arma muy poderosa Oscar Espinosa teme que la use contra él en serio crees que lo que hay en la tumba de otorongo me ayudará a acabar con Espinosa acabar tal vez no desacreditar eso sin duda y esta es la tumba de otorongo no creo no es la tumba de su sirviente su mac no he podido ir más lejos sin mi motor retráctil lo trajiste ya veo bueno comencemos yo pensé que esa vaina que preguntó era el avión que dejamos ir jajaja ven soy un loquillo soy un chino te blendo vale y ahora que por ese objeto necesitamos el motor de retracción rico creo que está conectado a la maquinaria subterránea ok ah una palanca gigante eso sonó como algo la veo una cabeza gigante sigue la rico me doy cuenta de que tipo de día será hoy si yo también ok la vamos a seguir a esta cosa bosques me voy a tirar osirio ya me tengo de ser ah tengo que ir literalmente ahí abajo antiguo escultura de una persona honorable este quizás sea el rostro de sumac javi el grandote y yo estamos en el piso de la cueva dime que ves hay un mecanismo en el suelo parece del mismo tamaño de la cabeza es una cerradura gigante rico la uma es la llave puedes usar la retracción para llevar la uma al mecanismo porque no pasó algo se abrió una puerta debe ser la bóveda donde sumac descansa eternamente por favor rico hay una calavera humana con una vela adentro enciéndela y prepárate para cualquier cosa hay texto en la pared y enterrado solo 5 camas que tan significa algo para ti parece una sola línea de un texto más largo tiene que haber más si esto va a joder a espinoza yo le entro bueno las otras líneas deben estar en las tumbas de otras personas cercanas a otorongo familiares consejeros tendré los ojos bien abiertos ok ayuda a javier ok prácticamente es el tipo de buscar ruinas busca y abre tumbas ocultas en la familia ayuda a javi y sus socios para apuntar modificar y bloquear modificadores de retrato ya me imaginaba ok y está en español no está en inglés como en algunos otros juegos bien no está en inglés no está en inglés creo que aquí voy a ir al gameplay voy a seguir jugando un poco mayor porque la verdad está interesante así que muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente gameplay y chao y chao y chao